Bienvenidos a la información de este canal San Roque Televisión. Es el avance informativo de este lunes 18 de mayo. El alcalde anuncia tres nuevos servicios en playas, pero ve imposible controlar el aforo. El jueves, concierto con motivo del 314 aniversario de la ciudad de Verónica Rojas y Manuel Peralta. Ayuntamiento y Consejo de Hermandades acuerdan ceder parte de la subvención a entidades sociales. El alcalde confirma que se anulan restricciones de paseo y deporte en Taraguilla y Estación. El plan de desinfección por el COVID-19 repasa El Casco y Torre Guadiaro. El ayuntamiento informa de los plazos para la admisión en centros educativos de cara al próximo curso. El alcalde anuncia que Estación y Taraguilla pueden compartir paseo y deportes sin horarios. Los abuelos de las residencias de mayores reciben mochilas para su ocio. Las 80 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio negativas en coronavirus. La Delegación de Eficiencia Energética continúa su labor. Juan Delgado Balcante y el Cuco al toque en el programa Cultura T. Hasta aquí este resumen. La información llegará más tarde a través del canal de TDTI y también a través de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias!